Hola, soy Bruno Grossi, doctor en biología y científico del Núcleo Milenio en Metamateriales Mecánicos. Y desde aquí, desde el MIM, los invito a hablar de ciencia sorprendente. ¿Te imaginarías construir cosas que desafían? ¿Nuestra intuición? ¿Transformar un simple plástico en algo completamente nuevo, solo diseñándolo inteligentemente? Te invito a hablar de materiales nuevos, sorprendentes, diferentes, super materiales o mejor dicho, metamateriales. Un metamaterial es un material convencional que diseñado de forma ingeniosa es capaz de comportarse de forma diferente a lo natural, de forma extraña. En el Núcleo Milenio de Metamateriales estudiamos metamateriales llamados mecánicos, es decir, que tienen propiedades diferentes cuando, por ejemplo, se les estira o se les comprime. Pero no conversemos tanto y veámoslos en acción. Primero, para poder tener una idea de lo que hace un material extraño, veamos entonces qué es lo que pasa con un material normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros aplastamos un globo de esta manera? Se expande, obvio, es lo que nos dice la intuición. Pero si diseñamos un material de forma inteligente, podemos lograr lo inesperado. Por ejemplo, miren qué pasa si comprimimos un sencillo bloque de silicona. Pero si diseñamos un material, si lo pensamos, nuevamente podemos sorprendernos. Raro, ¿no? Pero, ¿cómo poder crear estos materiales? Para tener una pista, podemos echar un vistazo a la naturaleza para inspirarnos. Si miramos a muy pequeña escala y hacemos un zoom, la naturaleza tiende a ser porosa. Y es por eso que los materiales naturales tienden a comportarse extrañamente. No se expanden ni se angostan. Y ahí está la clave. Si diseñamos inteligentemente los poros, si los ubicamos donde queremos que estén, con la forma que queremos que tengan, podemos lograr que hagan lo que nosotros queremos. Podemos crear estos materiales innovadores, con funciones especiales, específicas, inteligentes. Incluso podemos crear los materiales más raros del mundo, superando incluso a la naturaleza. Un ejemplo. Acá tenemos un robot bioinspirado, una oruga de laboratorio, una metaoruga, que tan solo aplicando aire a cavidades inteligentemente diseñadas, es capaz de transformar un trozo de plástico en un pequeño robot controlado a distancia, construido a partir de un metamaterial. El estudiar este tipo de materiales nos puede dar las claves para diseñar un sinnúmero de soluciones tecnológicas que pueden revolucionar al mundo. Pero para hablar de eso, no se pueden perder el próximo capítulo.